Bueno chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fear Days y nada, vamos a ver qué criaturas hermosas nos traen hoy y a ver qué tal la cita. Hola Virginia, ¿cómo va todo? Vengo con paz y amor chicos, sin machetes. Como buena romántica, me estoy buscando mi príncipe azul, pero dicen que es que el príncipe azul no existe. Y yo digo, bueno, pues si no es azul, pues que sea de cualquier color, amarillo, verde, me digo, al menos que no sea azul. Eso suena un poco racista, ¿no? Amarillo, azul, pitufo, chino, no sé, tío. Gris, apagado y triste, me da igual el color que tenga. Buenas. ¿Cómo te llamas? Virginia. Yo solamente Pablo. Cantada. Virginia. Por lo menos no es gris. No es gris, vamos a ver. ¿Dónde eres? Sergio me ha dicho que te llamo. Pablo. Pablo, perdón. Sergio me ha dicho que te llamo. A ver, a ver, aquí Nemo, Nemo no, pero Dori ha hecho efecto por aquí, ¿eh? O sea, le dice Pablo y le dice Sergio... Es que yo alucino con la gente, tío. A ver, no pasa nada. Sí, sí. Soy de Málaga. ¿De qué parte? Málaga capital. ¿Tú? Mira, yo vivo en Madrid, pero soy de Ritcon. ¿Sí? O sea, cerquita. Y te ha venido aquí por trabajo. Eso, ¿eh? Me saqué de las posiciones de Policía Nacional y me vine para acá, para Madrid. Así que es lo que ha tocado. Se nota que le gusta vestirse, que se cuida, que tenía el pelito muy bien, la barba. Que es un chico que se le nota que le gusta cuidarse y que viste bien para mi gusto y para lo que a mí me llama la atención. Se nota que es un chico que viste bien y que... Esta busquer, no sé por qué, pero tiene pinta de buscar cartera gorda, ¿no? Como esta, la que yo tengo aquí. Cartera gorda, chicos. Tengo de todo menos dinero, ¿eh? Así que si alguna me quiere tirar el lanzuelo, aparte que ya estoy casado, está jodido el tema, chicas. Está jodido, ¿eh? Me gusta. Oye, yo estoy preparando mi oposición en el magisterio, así que también preparando a mi fío. ¿De magisterio? ¿Tienes perfil? ¿Tienes perfil magisterio? Sí. ¿De magisterio? Físicamente, a ver. Pero tiene 33 años y ahora se está preparando para magisterio. Para maestra, ¿no? Joder, pues, joder. Chica un poco más. Y eres maestra a los 70 años, ¿eh? A los 33. Una chica mona, una chica alta, con el pelo muy bonito, unos rasgos bonitos y además se nota una chica que... Sí. Coqueta. Vamos por allá. Coqueta. Eh, los dos la verdad es que combinan, ¿eh? En plan negro-negro con beige y un blanco grisáceo. Los dos combinan bastante bien. Tienen buen gusto para vestir, la verdad. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? En principio, un policía y una maestra. Eh, a ver qué tal. A ver, Pablo no es príncipe y afortunadamente para todos no está azul, pero sí podría ser la persona que le devuelva a Virginia las ganas de enamorarse. Ojo el Pablo, ¿no? El chupito que se ha metido ahí de mojito. Pablo, va a tope, ¿eh? Bueno, cuéntame de ti. ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta viajar? Estuve viviendo en el extranjero. ¿Sí? Un año y medio. Estuve viviendo en Punta Cana, en el Caribe. Qué guay, he estado en Punta Cana, pero de... De vacaciones, ¿no? Como todo el mundo. Sí, luego he trabajado también un verano en Inglaterra, trabajé un verano en Estados Unidos, trabajé un verano en Panamá. No sé por qué me da que este chico con la edad que tiene es niño de papá y mamá. Ha trabajado en todos lados, donde ha querido, cuando ha querido y tal, no sé qué. No sé, un poco rarillo, ¿no? Un poco pijo, ¿no? Un poco de... Trabajando de sal en los huevos, ¿no? No sé. Yo da mis vueltecitas, sí. Siempre me ha gustado conocer sitios nuevos, gente nueva. Lleva a tener 30 años, Pablo, por Dios. 30 años, mira, la verdad es que va para los 40, no para los 30. Por el amor de Dios, que me estáis contando. Venga, fíjate, por favor, las edades, de verdad, aunque lo digan que no y que digan esa edad, ponedla real, por favor, que es toda la pena. Nueva, cultura nueva y podemos decir que no le tengo miedo a nada. Yo estoy en el hecho y ADE, pero claro, yo quería ser rico y quería viajar. ¿Ves? La policía es difícil. Pero cuando ya vi que nada de eso, dije, pues ahora sí, lo que siempre he querido. No, pero está bien, hay que probar. Sí. Y entonces fue cuando me... Mira, yo ahora tengo 27, ¿no? He cumplido hace poco y quería ser youtuber y lo estoy consiguiendo. Lo estoy consiguiendo. O sea, es que me dedico 100% a ello. Tengo otros canales y tal, quiero decir, y no solo Rusus News y tal, tengo otros más grandes, para no los digo. Pues va de paso, tío. Ya me encontraréis. Hay que ser humilde por la vida. Y nada, de lo que os digo, chicos, o sea, me dedico a ello, me dedico a lo que me gusta y eso no tiene precio. Levantate lo que quieras, ser tu propio jefe, ¿sabes? Pero fuck, soy mi propio jefe, ¿eh? Como diría ya dos fitness. Pues eso no tiene precio, la verdad, y mola mucho. Y hacer lo que te gusta y, coño, vivir de ello. Es la polla, ¿sabes? Me puso vuestra en la policía. Y se puede, se puede, se puede, porque yo lo estoy consiguiendo y lo he conseguido. Y la gente que quiera y tal, se puede, pero hay que currarse las cosas. Las cosas no vienen de la noche a la mañana. Y nada. Currárselo, muchachos. De sacarlo a la primera. Qué bien, qué bien. Y aquí estoy. Encantado, te lo digo. Muy bien. Encantado. Hay chicas que les gusta el uniforme y bastante. ¿Y qué? ¿Qué le han te pido de ir? ¿Pas qué ponéis esa música, tío? Es verdad que a muchas chicas les gustan los uniformes, es muy sexy. A mí no me parece, no sé, pero lo puedo entender, ¿no? Como el bombero. Me gusta muchísimo viajar. ¿Por dónde? Pues mira, ahora el mes que viene me voy a Praga, a Viena y a Budapest. Ay. Y una amiga mía me dijo hace poco, vuelos a Amarrakech por 20 euros. Y dicen. De cabeza, ¿no? Amarrakech. Amarrucos. Amarrucos. Siempre viajo con mis hermanos que no tengo ningún problema, pero si inicias una relación, pues te gusta también compartir eso con tu pareja, aficiones, y si mi afición es viajar, pues claro que me gustaría compartir eso. Como llevar el deporte. Mola. A ver, ahora está la moda de viajar, ¿no? De quiero viajar, quiero ver el mundo, no sé qué. La verdad es que mola, ¿no? Pero bueno, a ciertas edades uno, por ejemplo, como yo se creen que entrar en sus negocios, en sus cosas, ¿no? Es lo que yo haría de joven, ahora que somos jóvenes, a tope intentar ser lo más autónomos posible, intentar invertir nuestro tiempo en montar nuestros negocios, que es lo que yo tengo la mentalidad, y ya cuando tenga 30, 30 y pico, vivir la vida, que es lo que tengo pensado, ¿no? Pero bueno, muchos aquí me diréis, ah, eres no se acaba, ¿verdad? Sí, sí. Tú espérate. Tú espérate, amigo. Se puede, se puede. Sintonizado. No, me gusta hacer deporte. Me gusta hacer estenderismo. A mí también me digo una cosa, ¿eh? No es pofardado, yo estoy jubilado, yo ya estoy jubilado, ¿eh? La vida que llevo es jubilado, no, lo siguiente, vaya don Dios, tengo una suerte. Me gusta jugar al pádel. Aunque me cuesta jugar al pádel. Porque no encuentro con quién jugar al pádel. No encuentras gente de tu nivel, ¿no? Te cuesta, ¿no? Sí, exacto. De mi nivel. Al pádel. No soy muy de gimnasio, no soy. A mí el gimnasio me aburre. Hierro para arriba, hierro para abajo, déjalo ahí tranquilo. Y mete, bueno, un pilates, te pega. Sí. Perfil, pedagoga, profesora de yoga, pilates. Sí, porque los hierros a él como que no le gustan, ¿no? Tampoco. Lo ve muy delgadito, ¿eh? A mí, a mí yo si una mujer tal, no sé, que tenga curvas o tal, pero es que está muy delgado, ¿eh? Por eso ha hecho lo de hierro, déjalo aparte. No sé. Que si no hago pilates no estoy completo el perfil. Lo veo que a más choc le falta músculo. Convertida, echaba pa'lante con conversación, que no tenía que estar yo todo el rato tirando de la conversación, como a veces puede pasar. Y sobre todo que le gusta viajar, le gusta un poquito de mente abierta, conocer el mundo. Eso me ha parecido muy interesante. No sé, yo creo, son dos jóvenes como que muy pijillos, ¿no? Muy felices a los suyos los dos, ¿no? Cada uno, sus vidas, sus cosas, sus hobbies. Pero como los típicos jóvenes que buscan el amor, una casa para vivir juntos, me recuerda a ello, ¿no? Es como que, no sé, los típicos. Pablo y Virginia van sumando posiciones y dejándose el camino libre. ¿Pone el amor qué? Muy básico. Muy mal. ¿Qué ha pasado? Ya, qué malaguita, qué malaguita te ha engañado. Te digo, los malagueños no te puedes fiar de ninguno, de casi ninguno. Es decir, si no. ¿Quién te ha vendido la moto? A ver, lo... Pablo no te va a vender la moto. Desde luego que no, muchachos. Pablo, eres una persona de confianza. Los malagueños, los malaguitas siempre tienen su puntito. Entonces, un poquito sí que te pueden gatusar. He tenido dos relaciones. Dos motos que has comprado. Dos motos. Para tener las que vender. Yo siempre tenía que estar tirando del carro. Ya descansaste, dijiste, mira, todo el rato, pompón, proponiendo. Que yo cuando... Me cuesta enamorarme, pero cuando lo hago... Al cien por diez. Soy una enamorada del amor, de las... Pues, Virginia, muy mal, ¿eh? Muy mal. No te enamores tanto que... Viendo el mercado, el fichaje del mercado de los hombres, está la cosa mal, ¿eh? La sensación esa de estar en pareja, de confiar, de que esa persona confíe en ti, de respetar, de lo que sientes aquí en la barriguita. Eso me encanta, me encanta. Uf, Virginia. Otra que viene de ver Winnie the Pooh, chicos. ¿Cómo se llamaba el dibujo desanimado de la... Blancanieves, no, la otra, tío. Que yo la veía de pequeño, tío. ¿Cómo se llamaba, tío? No me sale. Que está en una torre. ¡No me sale, tío, el nombre! Que está en una torre, con unas espinas, no sé qué. Había una bruja y venía el príncipe. La bella durmiente, coño, eso. La bella durmiente esa. Me recuerda a ello, ¿no? Ella tiene como esa mentalidad, ¿no? De princesa, de ella durmiente, de típico príncipe que la veía por ella, ¿no? No sé, vive un poco de fantasía, pero bueno. ¿Te gusta la música? Y a conciertos. Soy un loco de la música. Yo, mis amigas dicen que soy una radio. Toda la canción que soy, me la sé. Hostia. Si voy en el coche y me gusta estar con la música, si me voy a arreglar, pero no sé que me gusta poner la música. Y se me quedan muy fácil las canciones en la mente. Pues a mí al revés, ¿eh? Es algo que tengo. La música. O sea, el tema de las partituras, la música, memorizar canciones, me cuesta un huevo, pero luego me dice, ¿sabes una negación de servicio? De esta IP, sácame tal. Soy una puta máquina. Pero el tema de música y tal nunca se me ha dado bien. Hasta cuando tocaba la flauta en primaria, se me daba mal. Te lo juro, yo no sé por qué. Es como que la música y yo, como que no iba muy, muy... Siempre he sido muy descoordinado en ese aspecto, ¿eh? O sea, no sé. Es que todo el día, tú quieres no escuchar música. Ducharme, que ya haces... El tema de la historia y tal siempre me ha encantado, ¿sabes? Es como triste. Tienes que ponerte música. Eh, bachata, salsa, también me gusta. ¿Has bailado? Un poquito de bachata, sí, sé. Yo me lo invento. Yo salgo a bailar y me invento lo que haga falta. Lo que haga falta, me lo invento. Yo creo que ha habido feeling. Yo creo que sí, ¿eh? Hemos estado a gusto. Hemos hablado de lo que hemos querido en todo momento y hemos estado muy bien. Bien, muy bien, la verdad. Yo creo que ha ido bastante bien. Los dos se encajan. Son así medio pijillos, educados, simpáticos, graciosones. Y los dos centraditos y saben lo que quieren. Y bien. Yo creo que esta pareja, a ver qué tal sale. Vamos a ver el final. A ver. A ver qué tal. Aparte, tiene un buen gusto para vestir. O sea, bien, bien, bien. La cosa bien. Bachata. Ojo, ojo. Pues aquí está el copy, ¿eh? Ahora te marco la vuelta por dentro. Por dentro, si entra. Muy bien. ¿Me has asomido o no? Pues baila bien el muchacho. Ahora yo... Y este... Y este... Este muchacho me baila y luego... Penso y me miro yo mismo cuando me estoy... Y casi digo... ¡Qué puto desastre que soy, tío! ¿Qué tal? La madre de ti del cordero. ¡Ay! Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal? Aquí, encarando la resta final. ¿Te ha gustado la cita? Yo me lo paso muy bien. ¿Tú qué tal? Ya veo que es muy bien. La relación. Mira, yo ya cuando me quedo sin paso, ya tiro de aquí... Bueno, aquí ya... Aquí ya... Es la excusa, ¿no? Ya que me quedo sin paso, tiro de aquí, no sé qué... Empieza a tocar la caderita, luego la mano va bajando, toca el culete... Y se pierde por ahí la mano. Así. Pablo, ¿tendrías una segunda cita con Virginia? Virginia. Bueno, pues... Tiene de todo menos vírgenes, chicos. No nos confundamos, ¿vale? La Virginia. Yo creo que sí, que se puede tener una segunda cita por allí... Yo también creo que sí, amor. Por Callelario, por donde sea, por la zona. Pues parece una chica muy interesante, parece una chica divertida. Y ¿por qué no? Y tú, Virginia, tendrías una segunda... Le ha gustado mucho, ¿eh? A este buen hombre le ha gustado mucho. Solo hay que mirar cómo la mira. Le mira con pasión. Mirad eso. Qué mirada más sexy. ¿Cómo...? ¿Una cita con Pablo? Sí, yo tendría una segunda cita con Pablo porque he estado muy agusto. Porque me he quedado con ganas de verte allí en Málaga, por nuestra tierra, solecito. Y la verdad que sí que me he quedado con ganas de saber más de ti y que me ha parecido todo la cita súper guay. Vale, pues nada. Dos besos. Vamos, aprovechad, ¿no? Y ahora nos sigamos conociendo, ¿no? Vamos a ello. Venga. Bueno, maravillosa la cita, chicos. Maravillosa la cita. No nos podemos quejar. Nos han traído una buena cita. Menos mal, tío. Gente normal. Ya lo echaba de menos. Pero bueno, vamos a ver otra cita. Voy a hacer dos. Así el vídeo durará unos veintipico minutos, media hora, ya que estamos. Y nada, vamos a ver otra cita, chicos. A ver, esta mujer. Hola, Victoria. Victoria. ¿Qué tal estás? Cuéntame, Victoria. Yo siempre quise ser psicóloga, pero no estudié psicología. Espera, espera, espera. Vamos a leer. Coach de Vida y astro genealogista Santa María del Páramo de León. Bueno. Y ya no entiendo por qué. Porque yo era más anarquista en ese sentido. ¿Qué haces? Mal rollo me da, tío. Esa risa no me da buen rollo. ¿Qué te dedicas? ¿Está puta? Yo soy coach de Vida. Coach de Vida. Yo sé lo que es. Es una nueva profesión. Sí. Y lo que hace. Es el puto Jadda's Fitness de fucking panza, fucking panza, fucking panza, mileurista, mileurista. Pues eso, básicamente eso. Lo que ahora todo el mundo quiere ser aquí, coach de la vida, coach de yo te voy a enseñar cómo hacerte rico en dos segundos. Y se puede hasta chavales de 15, 14 años haciendo vídeos así que digo, chaval, ¿qué ves en casa de tu papá y mamá? ¿Qué me estás contando? Y lo peor es que hay gente que lo ve. Y digo, joder, macho, vamos a ir de España. Hacemos eso, ayudar a las personas en contra de un objetivo, un propósito, ir a por él. El coach lo que hace es ayudarte a desde el presente llegar a un futuro. A un futuro. Ir a un lugar. Un lugar mágico. O sea, coach viene de coche. El coche, ¿qué hace? Te hace el camino más cómodo. Coach. Car viene de coche, sí. Y coach, no sé dónde coño viene, pero vale, sí. ¿Qué tipo de proyectos de vida creas tú? A lo mejor me equivoco, ¿eh? Aquí siempre me sale algún ingeniero aeronáutico que me dice, mira, esto lleva diéros y esto lleva tilde y has escrito en 20 sextos, sexto con O. Pero tú eres tonto y lo escribo con un cero para que no me salten las restricciones de YouTube. Es que mucha gente me dice cosas que son estúpidas y yo muchas veces ni contesto, pero bueno. Coach de la vida. Bueno, vamos bien. Tú ahí con ellos. Bueno, yo tengo una metodología que es el camino del conejo. Está un poco basada en Alicia, en el Pailas Maravillas y Matrix, todo lo que tiene que ver, ¿no? Ahí con el inconsciente entrar un poco. Y ella es psicóloga o quería ser psicóloga. Hostia puta. ¿Por qué todos los psicólogos siempre tienen que necesitar un psicólogo? Siempre lo he pensado y es verdad, es que luego empiezo a hablar de estas cosas y digo, ¿qué estás pasando? En todo lo que no se ve, lo que está velado y vamos pasando por los elementos de la naturaleza para ir descubriéndonos a través de ellos. Las personas acaban viendo la realidad de otra manera completamente. ¿Qué es lo que te enamora a ti? A mí lo que me gusta de la persona es verla auténtica. Es coach, ojo, es coach, pero bebe cerveza, ¿eh? La cerveza es buenísima, pero es coach, ¿vale? Es coach, va a hacer que tú mejores en la vida, pero eso sí, se beben partes cervezas. En vez de beber agua y cuidarse, ¿no? Ya que es coach, darte esa imagen de coach, ¿no? De cuidarse uno, ser y tal, no sé qué. Ver cerveza. Tiene que ser completamente real. El chico tiene que ser auténtico, igual. Ya la senda es la del autoconocimiento y que la persona también venga trabajada en ese sentido. Eso para mí es lo más importante. Que se conozca y que se quiera seguir conociendo. Esta mujer se ha tomado antes de venir aquí. Además te habla con una suavidad y una tranquilidad y un tono de voz zorrato igual, ¿eh? No da picos como yo, que estoy como una puta cabra. No, no, ella es como si fuera, como cuando escuchas el mar, ¿sabes? Pues lo mismo. Oye, eso tú lo sabes leer, ¿sí? Sí, aparte que leo también otras cosas. ¿Ah, sí, por ejemplo? Son las cartas astrales. Ah, eso también te ayuda. Exacto. A través de los planetas, la configuración que tenía en el momento de nacimiento, habla mucho de tu personalidad, de tus potencialidades, de tus debilidades y de muchas cosas más. Vale, soy Tauro, por favor. 2 de mayo, ¿vale? En mi cumpleaños. Leerme el tarot. Pero no el tarot de las películas de terror que salía la muerte de no sé qué, que ahora saca una película de terror. No me leas ese tarot, no. El tarot. Tauro, 2 de mayo. Léeme el tarot. A ver qué coño te sale. Venga, a ver. Que alguien me lea el tarot. Podemos ver en los comentarios. Seguro que aquí hay alguien que lee el tarot. Venga. Vamos a hacer la prueba. Voy a recibirle y tú se lo explicas, ¿eh? Suerte. Claro. ¡Tauro! Ay, la madre, tío. Esta hace de todo, ¿eh? Coach, tarot. Suele falta hacer hamburguesas. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Eh? No entiendo el inglés. Háblame en español. Madre mía, de verdad. Españoles de España sin saber inglés. Me quedo con tu chupa. Vale. Tu chupa. Y te voy a presentar. Vale. Mira, se llama Victoria. Victoria, él es Cristian. Hola. Le ha gustado. A ella le ha gustado a él. Salgo de una relación muy larga. Bueno, muy larga. Se ha tocado el pelo. Su gesto. El 33% ha sido 11 años con mi pareja. Entonces, claro, me estoy reconstruyendo en la pareja. Y también en el mío. Haciendo cacao mental este hombre. ¡Ala, ala, ala, ala! En vez de reconstruir, construyéndolo. Ya está. Cristian, relájate. Ve a disfrutar. No me cuentes tu vida, por favor. Conocerme, saber... Conocerme, ya empezamos. ...a los planes para saber si realmente me gusta. Entonces, ya saber poner límites, tal, un poquito, no sé, un poco, un poco... Que no soy tu psicólogo, Cristian. Pues, 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 si te han preguntado qué aficiones tienes, Cristian. Es que la apoya la gente. O necesitan un psicólogo o un psiquiatra. Que son dos cosas, ¿eh? Una macedonia de situaciones. Ya veo, ya. No, que nada. Pero... Penso que lo que viene siempre es lo que tiene que venir. Siempre te va a venir bien. Siempre, siempre, siempre. No hay que esperar, ¿no? El cerebro que siempre está en constante pensar en el futuro, en el pasado, ¿no? Y no... Se cree que se las saben todas. Claro, viví siempre el presente un poquito, ¿no? He sentido que congeniamos y que nos caemos bien. Pero que sí que hay más capas de cebolla que ver. ¿Por qué? De cebolla. Iba a decir lo mismo, ¿eh? Lo juro, ¿eh? Dio decía, si no lo dices, se lo digo yo. Capas de cebolla. Muy bien, muy bien. Vaya, coach. Me encanta. Capas de cebolla. Venía con algún estereotipo o algo, alguna... Bueno, ojalá que sea la astrología. Porque yo soy súper fan de la astrología. Esa astróloga, chicos. No, pues la astrología, poco sé. Pocas dos. En verdad que la astrología, nada, es un cero. Tranquilos, somos dos y creo que el 98,9% de la gente que ve este vídeo, para no decir el 99, seguro que tampoco tiene ni puñetera idea. No os preocupéis, muchachos. Ahora no lo explica ella. Lo que estoy viendo es todo lo contrario. ¿Qué ves? Bueno, yo soy coach, ¿vale? Y me gusta estudiarlo desde el desarrollo social, el humano. Desde el desarrollo personal y desde la astrología también. Esta chica tiene el cerebro fundido, ¿eh? Y qué mejor muestra de lo que estoy diciendo, ¿no? Que la cara de este chico. Es en plan... ¿Qué coño me estás contando? Es que me encanta la gente la cara que pone porque es real. Y es en plan... ¿Qué coño es? Mira la cara, tío. Es que te lo dice todo, ¿eh? Sí, sí, mira. Nunca me ha hecho coaching. No. Cristian flipa, tío, el Cristian. El Cristian está lucidando. Dice, ¿qué mierda es esa, tío? ¿Qué está pasando? Otro Yados Fitness, que es la Armada Yados Fitness. Yo soy más de la Gestalt, entonces, claro. Ajá. Yo quería saber el tema de la Gestalt. Yo voy a terapia de la Gestalt, de la Gestalt. Y tú no lo hiciste. Y claro, te dan muchas más herramientas para que tú sepas manejarlas. El tema de los sueños, la interpretación de los sueños. Tenemos un camino común con el desarrollo personal y entender el ser humano en profundidad. El ser humano en profundidad. Mira, muchacha, vente a la cama que yo te explico en profundidad cómo funciona el ser humano, ¿vale? Ven, yo te lo explico, ¿vale? Pero yo no, el chico me quiero referir. Él te lo explica, ¿vale? Madre mía, desarrollo personal, de verdad. Ah, qué tonterías. ¡Qué tonterías! Dios. En las parejas que has tenido has intentado adaptarte, has sido tú misma. Te has comportado diferente, porque yo creo que a veces yo... No, solo he tenido una pareja muy importante. He tenido, sí, amores, pero una persona importante que son 11 años. Claro, has tenido casi toda mi vida. ¿Cuando una persona solo ha estado con una persona? Ella no ha estado con ninguna persona, por lo que veo, ¿no? Mucho desarrollo personal y no sé qué del ser humano, y ella no ha estado ni con su perro. Si solo has tenido una pareja, entiendes que el amor es solo un poco lo que te ha enseñado esa persona o has aprendido con esa persona. Y, claro, el amor es muchas más cosas y se puede ver desde muchas perspectivas. Y cuando estás con más personas, puedes verlas. No, el amor es el mismo con una que con otra que con otra. La definición de amor es el romance, el conquistar a esa chica, la atracción física, las chispas que se sueltan. En general, eso es el amor, ¿no? Pero que esas chispas pueden ser más o menos depende de la persona, ¿no? Pero quiero decir, lo que es enamorarse, el proceso de enamorarse es lo mismo con uno con otro que con otro. Lo que pasa es que tú lo vives de diferentes maneras porque esa persona es distinta. Pero ya está, pero enamorarse tampoco tiene más complicación, tío. También. Y practicarlas. Entonces, ahí igual... Practicarlas, sí, sí. No siempre intentar quedar bien con la pareja, tal, ¿no? Qué guay. Cuando viene de una pareja de 11 años de quedar siempre bien. Oye, con mi novia, chaval, de quedar bien. No, la liamos para los dos. Y nos decimos las cosas en la cara, la verdad. Eso es lo mejor que puede haber en una pareja. La suficiente confianza como para decirte las cosas en la cara y lo que siempre os he dicho, el espacio. Cada uno tenga su espacio. Tío, es que, no sé, el quedar bien con tu pareja. O sea, yo creo que tienes... Es como tener una pareja de un novio, tal, o un marido. Es como tu mejor amigo, pero con relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Y tienes una confianza de puta madre, un filín de puta madre. Y para mí eso es novio, marido, mujer y todo el rollo. Para mí es eso. No hay más. No hay más. Pasa que tienes la confianza que es brutal, ¿vale? Que no la tienes con una persona normal. Y ya está. Cuando nos mirábamos, la verdad que... Notaba que la conocía de tiempo, no sé. Muy familiar, la verdad que muy... No sé. La mirada, sobre todo, he conectado bastante con la mirada. Normalmente yo soy una persona que no suelo mirar mucho a la cara. Y la verdad que yo creo que... Bueno, al menos creo que me he visto que le estaba mirando bastante. El Cristian este... Madre mía, ¿eh? Vaya cacao que tiene, tío. A ver, se nota que experiencia a experiencia tampoco tiene mucha, ¿no? Madre mía, va con mucha desconfianza, ¿no? Con tres años de... Yo creo que le ha gustado. Yo creo que no sé qué, ¿eh? O sea, estas preguntas muy, 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 muy de niño de 12 años que con su primera novia, ¿no? De, ay, me han mirado, no sé qué. De a la cara. O sea, que eso para mí es una buena señal. Bueno, yo estoy en una situación de... De que al final lo que me atrae lo es la mente, ¿no? Un poquito también. Porque sí que eso yo tengo un porcentaje súper... Porque ella no tiene la cabeza, ¿eh? Hace... Cucu, 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 cucu. Solo hay eso en su cabeza. No lo voy a negar. Tengo un poquito de su... Yo soy más sapiosexual. ¿Sapiosexual? Sí, sí. Sí, sí. Que... Que otra cosa. Sapiosexual es... Que se enamore más de cómo piensa la persona, del cerebro, que de su sabiduría, que de cómo es exteriormente. Habla así, tío. Es que me pone nervioso. Vocaliza. Gracias, por favor. ¿Sabes? Abre la boca. Gracias. Madre mía, tío. Esta mujer no tiene nada de cabeza. Espero que el otro chico no le vaya la desesperación en ella y tal. Y la rechacen porque, en verdad, no tiene nada en la cabeza. De verdad. Lo siento mucho, pero es la realidad. No tiene nada en la cabeza. Está vacío. A Victoria y Cristian se les ha despertado la curiosidad del conocimiento. No sé si las estrellas traducen el futuro. Pero el pronóstico de esta cita es que va en buena dirección. No de lo que ella realmente tiene que dar a su propio criterio. Sapi, te dejo un poquito a los estereotipos. Pregúntame... ¿Tienes cosas? No, en plan... Yo pienso que eres de Navarra. Ajá. Vale. Está bonito. Me gusta Navarra. Vale. Pero no lo soy. Soy de León. De Santa María del Páramo. Hostia, pues nunca... De León. A ver. Joder, macho. No he estado en León. Ni en Castilla de León, ni en Castilla de León. Es que yo creo que es un turismo más... Más senior. Más maduro. Más maduro. Pero eso no he oído. Un turismo que no hace nadie, creo yo. Hola. Hola, ¿qué tal? Un turismo muy... Bueno. ¿Cómo has estado? Pues he estado muy a gusto. Sí. Es que, claro, o sea, es lo que necesitaba, un sapio sexual. Él va desesperado en tener una pareja. Va muy rápido. Él va, sí, 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 sí. Y ella va como que fumada, ¿no? Se ha fumado algo, ¿sabes? No sé. Bueno, tampoco me dialicen. Vale, edades. Edad. Voy a pensar que tienes 28. Vale. Me están diciendo últimamente muchos. 28 en cada pierna. Venga, crack. Vete a dar tres vueltas en bici, por favor. Y luego piénsate mejor la respuesta. O sea, que eres más mayor. Yo tengo 30. ¿Tú? Bueno, esa voz parece que tenga 50. Pues también. 28. 28. Sí, venga, 28. Porque parece que tenga 37, tío. Ay, de verdad. ¿De verdad la peña? La peña de verdad. ¿Con qué se quiere autoengañar? ¿Decir la verdad? Bueno, te he hecho... Es que los que éramos jóvenes, que teníamos ganas de ser mayores, y ahora que volvemos a ser mayorcitos, ¿no? Tenemos ganas de volver a ser jóvenes y nos bajamos la edad así por la puta cara, ¿sabes? Y es espectacular. No. 33. Uno, dentro poco, 34. Cristian, ¿tendrías una segunda cita con Victoria? Sí. Tendría una segunda cita con Victoria. Creo que se me ha quedado muy pequeño. Yo, eh... Para no ofender. En el valor intelectual, hablando de dicha persona, que es esta mujer, vamos a decir que en su cabeza no tiene nada. No hay nada con el que te pueda, no sé, atraer, ¿no? O sea, ni un mínimo de atracción le he visto mentalmente. Y físicamente tampoco. Quiero decir, este chico va muy a la labor de... Si pesa menos que un pollo, me lo follo, ¿no? Va a eso, yo creo. Porque, claro, ¿qué coño le ves a esta chica? Seamos sinceros. Eh... Yo no le he visto nada. De verdad. Y así, pues, tengo una excusa de conocer León. La verdad. Y conocernos, o sea, es que hay muchas, hay un montón de cosas aún por descubrir. Se toca mucho el pelo, le gusta, dirá que sí. Y cómo podemos ser, como tal. Y no tener miedo a cualquier cosa. O sea, que yo sí que la tendría segunda cita. Es como un niño, Cristian. Yo sí, yo, yo sí me gustaría. Yo... Es que es muy, muy, muy fatalizado, tío, con la edad que tiene. Es como que, no sé, tío. ¿Y tú, Victoria, tendrías una segunda cita con Cristian? Que no nada malo, ¿eh? Sí, tendría otra cita. Y exactamente un poco por ahí, por los mismos motivos. Porque en una hora no da tiempo a conocer a alguien al completo. Y como, además, nos gusta profundizar en el conocimiento del ser humano, pues... Te gusta a ti. Es que la gente siempre pone a palabra de otro lo que uno mismo piensa. Es en plan, tío, eso lo dices tú, no el otro. Nos gusta a los dos, no sé. No, al otro esas cosas de coach, tal, de otro lo he dicho antes. No se han niñado uñones, ¿sabes? Otro día y otro día más y hasta el fin. Cristian, tío, está contento. Cristian, va súper ilusionado, tío. Es que no tiene nada de esa mujer. Es que no sé qué le ha visto de especial. De verdad lo digo y lo repito. ¿Qué coño hay de especial en esa mujer? Que te lee el tarot de los astros y los alienígenas. No sé, tío. Bueno, espero que os haya gustado la cita de hoy. Como siempre, déjenme un like, suscríbanse. Y si es así, nos vemos mañana en próximos vídeos. Así que, chau, chau.